Del 12 al 20 de agosto se llevará a cabo en Ciudad Guzmán la 18ª edición del Festival de la Ciudad. Juan Manuel Figueroa, regidor del Ayuntamiento, dio a conocer que para este 2017 se tendrá una inversión aproximada al millón y medio de pesos, de los cuales 750 mil provienen de la Secretaría de Cultura y el resto del municipio. Indicó que son nueve días para celebrar el 484 aniversario de la Fundación Prehispánica de Zapotlán el Grande y en este momento Ciudad Guzmán se convirtió en el tercer municipio del país beneficiado con mayores recursos para este evento por parte de la Secretaría de Cultura. Para abrir las actividades el día 12 se presentará el Mariachi Nuevo Tecalitlán en el Foro Luis Guzmán y a lo largo de toda la semana se realizarán diferentes actividades culturales y artísticas para cerrar el día 20 con la participación de los niños cantores de Zapotlán y la presentación estelar de Eugenia León. Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, para 8TV, Raúl Aguilar Lares.